Hola que tal amigos de Youtube, les habla Windows Green. Y el día de hoy les enseñare a como editar documentos en formato PDF. Bueno. Para editar archivos PDF, necesitaremos un pequeño programa. El link de descarga se los estaré dejando en la descripción del video. Dan click y los redireccionara a esta pagina. Los links de descarga son de Mediaspire y también por Mega. Dan click y automáticamente empezará a descargarse. Les dejará un archivo o in-rar como este. Dan click derecho y extraer aquí. Y esperamos a que termine de extraer. Una vez terminado les quedará una carpeta como esta. La abrimos. Y dentro estará el instalador y el crack del programa. Damos click derecho y ejecutar como administrador. Les aparecerá el asistente del instalador del programa. Damos click en siguiente. Aquí marcan esto y damos click en siguiente. Siguiente. Desmarcan esto y dan click en siguiente. Instalar y esperamos a que termine de instalarse. Ya terminado, desmarcan esto y dan click en finalizar. Ahora vamos a craquear el programa, para que quede totalmente full. Copiamos el archivo de la carpeta crack. Luego nos vamos a la carpeta principal del programa. Para eso dan click derecho y abrir la ubicación del archivo. Y pegan el archivo copiado. Si les aparece esto dan click en copiar y reemplazar. Y listo, ya tenemos el programa totalmente full. Ahora abrimos el programa para editar documentos PDF. Esperamos a que cargue. Para abrir un documento en formato PDF. Nos vamos a donde dice file, luego a open. Y buscamos el archivo PDF. En mi caso, yo lo tengo en el escritorio. Lo abrimos y esperamos a que cargue. Y como pueden ver. Ya se puede editar el documento en formato PDF. El programa se encuentra en inglés. Pero es muy fácil de entender. Pueden modificar el texto como ustedes quieran. Mover o quitar imágenes. Etcétera. También tiene una gran variedad de funciones. Y pueden pasar el texto a un documento de Word. Ahora para guardar el documento. Se van a file. Y dan click en save. Aquí les aparecerá en donde lo quieren guardar. Y lo guardan donde ustedes quieran. Bueno gente de YouTube. Esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda o sugerencia me lo pueden dejar en los comentarios. No olviden darle like y suscribirse. Para ver más y mejores videos cada semana. Adiós y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.